La razón por la que ustedes ven acá, tenemos a los otros. Pero por si hubiera alguien que no nos conoce, nosotros somos los divinos. Este grupo fue creado para gente exitosa. Yo tengo el oro más prestigioso que hay actualmente ahora. Mi compañero en un par de horas también va a tener el oro de la región. Y mi amigo Coque, ¿qué más de 5 años en este negocio? Soy Telo Polvo. Quiero felicitar a Jesse Lover. Quiero destacar a mi alumno, al mejor luchador, el presente y quizás el futuro de la lucha libre chilena, Alex Giroud. Y también quiero aclarar, Jesse, que es una buena persona. Y quiero destacar que este hombre que está acá va a llevarle los años que vienen de la lucha libre chilena. Este hombre jamás me ha decepcionado y nunca lo va a hacer. Y sí, encuentro que es un gran glóbulo, es para hacer este ring y entregar un gran espectáculo a la gente que viene ahora. ¿Quiero decirte algo? Tápate, bolfa, tápate, que se te ven los cosas. Lo último que te voy a decir y que te quede es que tú, pendejo, no te mereces estar con alguien como yo. ¡Team ha salido! Hoy, poliniziado, el torneo para gobernar a los primeros campeones de pareja de la historia de la región. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!